Música 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 Hola Carl, hola Hola ¿Cómo estás, señor? Música Drama algo más Ay, me equivocé, ¿listo? Música 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 Bienvenidos, estamos en algo más Hemos preparado un video muy especial ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, ¿cómo estás, Maite? Muy bien Les quería comentar que por favor se suscriban a nuestro canal Y le den likes Así es, y que nos sigan en nuestro Facebook que es Unidad de Educativa Montesorio Veamos este video ¿Qué tal? Bienvenidos a tu programa Algo más, aquí en MatosolitosTV Hoy tendremos un programa Super especial ¿Cómo estás, Fernanda? Así es, Gabriela Hoy tendremos un programa Super especial Pero antes quiero recordar Nos deben seguir en nuestro canal de Youtube MontesorioTV Ecuador Ahí puedes ver todos los videos No te olvides de darle un like Claro que sí, también nos puedes seguir en Facebook Unidad educativa Y vamos a seguir en Facebook Bueno, ahora sí es hora de empezar nuestro programa Algo más Ay no, era así ¿Te comienzas? Mira, comienzas con algo así ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí podemos comenzar con nuestro programa Algo más Algo más Hola Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Algo más Aquí MontesorioTV El día de hoy El día de hoy Les vamos a presentar Un programa Super especial ¿Cómo estás, Diana? Así es, Ana Hoy vamos a tener un programa Super especial Pero antes Les quiero recordar Que nos sigan En nuestro canal de Youtube MontesorioTV Ecuador Y denos un like Hola a todos Estamos en el programa Algo más En MontesorioTV Esta vez Tenemos un programa muy especial ¿Cómo estás, Ariane? Muy bien, Ricardo Quiero decirles que Que se suscriben a nuestro canal de Youtube MontesorioTV Y que Si pueden darle like Y también nos pueden seguir En nuestra cuenta de Facebook Unidad Educativa Montesori Y comencemos ahora con Algo más Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Algo más Aquí MontesorioTV El día de hoy Tendremos un programa Super especial ¿Verdad, Valentina? Así es, Luciana El día de hoy tendremos un programa Super especial Pero antes No se olviden suscribirse A nuestro canal de Youtube MontesorioTV Ecuador Ahí pueden encontrar Todos nuestros videos Y darle like Claro que sí También nos pueden seguir En nuestro Facebook Montesori Unidad Educativa Montesori Bueno, ya es ahora Empezar nuestro programa Algo más ¡Suscríbete al canal!